El Gobierno de Castilla-La Mancha ha enviado a los centros educativos una serie de instrucciones para que puedan comenzar a elaborar un plan de inicio de curso que garantice la seguridad del alumnado y de todo el personal frente a la COVID-19. El documento contiene normas concretas como la necesidad de mantener la distancia de seguridad o el uso obligatorio de la mascarilla a partir de los seis años y otra serie de recomendaciones como buscar espacios alternativos para priorizar la presencialidad, protocolos de limpieza y desinfección y la sugerencia de crear una sala que posibilite el aislamiento de aquellas personas que presenten síntomas similares a los de la COVID-19. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha subrayado que estas instrucciones son la base y el marco para poder establecer un inicio de curso ordenado.